Bien, empezamos una serie de videotutoriales sobre el tema de las funciones lógicas. Cómo podemos realizar funciones lógicas con diferentes elementos. Bien, empezamos con una presentación en la que vamos a ver cómo realizar funciones lógicas con las puertas base. Las puertas base ya las vimos en una serie de videotutoriales anteriores. Son la puerta inversora, la puerta OR y la puerta AND. Bien, ¿qué es una función lógica? Bueno, una función lógica, como veis aquí, es una expresión que va a realizar una determinada misión. Y que para poder implementarla necesitamos construir previamente lo que se llama una tabla de verdad. Aquí en el ejemplo tenéis una función muy sencilla que lo que va a hacer es tratar de detectar la paridad de una combinación binaria de entrada. De forma que si la combinación binaria de entrada tiene un número impar de unos, colocaremos la función a uno para que en total tenga paridad par. Y en el caso de que tenga una combinación binaria con un número par de unos, pues pondremos un cero para que siga la paridad par. Bien, ¿cuáles son los pasos para realizar la tabla de verdad? El primer paso es colocar todas las combinaciones posibles en las entradas. Esas combinaciones posibles de las entradas, ya sabéis de temas anteriores, que corresponderán con 2 elevado a n, siendo n el número de variables. Es decir, en el ejemplo que estamos considerando, de 3 variables A, B y C, 2 elevado a 3 nos dará 8 combinaciones binarias. Vamos a ver cómo procederíamos desde una hoja en blanco. Bien, estamos aquí. Vamos a poner las 3 variables A, B y C. Normalmente las variables se designan con letras minúsculas, empezando por la A y en este orden. La de menos peso la representaremos por A y así sucesivamente hasta llegar, en este caso, a la de más peso, que es la C. Bien, hay varias formas de conseguir todas las combinaciones sin equivocarnos. Empezamos, como sabemos que son 8, empezamos colocando la A en 0 y en 1 alternativamente, 8 veces. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 6 y aquí tendremos 8. La variable B la vamos a hacer variar, pero de 2 en 2. O sea, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Y la variable C tendrá en las primeras 4 combinaciones todos ceros y en las últimas 4 todos unos. Esta es la manera más cómoda y más rápida de construir la tabla de la verdad con todas las combinaciones. Bien, vamos a representar la función. La función, en este caso, hay que calcular el número de unos de la combinación, en este caso 0. Para que tenga paridad par, deberemos colocar un 0. Aquí, como tiene un solo 1, habrá que poner un 1 para que en total sean 2, paridad par. Aquí, igual. Aquí tenemos 2 1 y la paridad será 0, para que siga con paridad par. Aquí tenemos un 1 y hay que colocarle otro para paridad par. Aquí tenemos 2 1 y hay que colocar un 0. Aquí 2 1 y también un 0. Y aquí, como tenemos 3 1 que es impar, hay que colocar otro 1. La función, como veis, ya está construida. Ya tenemos construida la tabla de la verdad. Bien. Ahora vamos a implementar esta función. Primero vamos a explicar la forma de hacerlo manual. Y después veremos una manera de comprobar que tiene el programa Logisim, que es muy simple y que es muy útil. Pero para entender cómo lo construye el propio programa y no dejarlo todo al automatismo del Logisim, vamos a realizar esta función manualmente en un circuito. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es ir colocando las puertas que vamos a necesitar. Es muy posible, es muy posible, es posible, que alguna de las combinaciones de la función necesiten la variable negada. Por ejemplo, la primera, en este caso, que se cumple, la primera que tenéis aquí, que se cumple la función, pues necesita dos variables negadas. Por lo tanto, vamos a necesitar inversores. Si vemos que en la realización de la función, vemos que necesariamente necesitamos los tres inversores. Fijaros que en esta, en la que se cumple, aparece un cero aquí. Por lo tanto, necesitaríamos tres inversores. Pues lo lógico es colocar ya tres inversores. Entonces, cogemos la puerta Nord, ponemos aquí esta. Conviene colocarlos desplazados, para así que las líneas queden más claras en el esquema. Entonces, vamos a utilizar tres pines de entrada. En la sección de base, vamos a utilizar tres pines. Los vamos a enganchar a cada uno de los inversores. Esto nos ha quedado un poco desplazado. Si lo queremos más bonito, lo movemos un poco y ya está. Bien, aquí vamos a decirle que no a tres estados, en todos. Efectivamente, vale. Y ahora vamos a ir etiquetando los diferentes pines. Por ejemplo, A. Este va a ser B, la variable B. Y este B va a ser la variable C. De acuerdo. Ya tenemos. Vamos a darle un poco de espacio para que salga el negativo bien. Vale. Y ahora vamos con la distinción de las diferentes combinaciones en las que se cumple la función. Vamos a señalarlas aquí. Y vamos a ver qué puertas necesitamos. Bien. Necesitamos puertas de tres entradas. Porque vamos a tener que multiplicar tres variables. Bien. Pues entonces cogemos una puerta AND. En realidad vamos a necesitar cuatro puertas AND porque la función se cumple en cuatro combinaciones. Pues vamos ya a poner una. La ajustamos a nuestras necesidades. En este caso, tres. Le vamos a... No vamos a ponerle etiqueta. Y... Ya está. De acuerdo. Pues vamos a unir las diferentes variables necesarias para que se cumpla la función. En la primera línea la función se cumple cuando C es negado. Es decir, que tendríamos que coger un cable por aquí. Cuando C es negado. Cuando B es negado. Y cuando A es real. Pues vale. Ya tenemos unidos. Perdón. Estaba... Cuando A es real. Que la tendremos que coger, por ejemplo, de... Aquí. Aparecen aquí estos símbolos en rojo porque tenemos aquí un estado raro. Raro no. Estado de antemperancia o triestado. Bien. Vamos. Ahora ya lo tenemos bien. Señalizando entonces. Con 0, 0, 0. El 0 pasa directamente y aparecen dos unos porque hemos cogido las negadas de C y B. Bien. Esta puerta ya la tenemos ajustada y podemos repetirla con Control-C, Control-V. Podemos repetirla en 2. Y nos quedaría otra. Vale. Ya tenemos las tres copias ahí. Y ahora vamos a ir organizando las entradas y salidas. Bien. Vamos y tenemos 0, 1, 0. Quiere decir que la C va a estar negada. Es decir que tendríamos que engancharla desde este cablecillo. La B es real. La tenemos que enganchar de un cablecillo que conecte la B. La B es esta, por ejemplo, real. Y la A es negada. Es decir que tendríamos que coger un cablecillo de la A negada. Ya lo tenemos. Ya tenemos esta puerta que corresponderá con este valor. Con la segunda línea que se cumple. La tercera. 1 en C. O sea, C lo tenemos que coger real. Podemos coger, por ejemplo, perfectamente de aquí. Tenemos B y A negadas. Pues cogemos la B negada, que la podemos enganchar desde aquí. Y la A negada, que la podemos enganchar desde aquí. Ya tenemos la tercera puerta de acuerdo. Y después tenemos la última, en la que son todas las funciones reales. Es decir que tenemos C real, sin invertir. La B real. Y la A real. Bien, ya tendríamos lo que se consideraría las cuatro líneas en las que se cumple la función. La función se cumple en cualquiera de estas cuatro. Ese en cualquiera se puede traducir en circuito por una puerta OR. Vamos a poner una puerta OR. Vamos a ponerla más grande. Vamos a decir que va a tener cuatro entradas. De acuerdo. Vale. Y en cada una de esas cuatro entradas conectamos la salida de las puertas que hemos realizado antes con la función AND. Ahí la tenemos. Esta la podemos mover un poco así. Queda más bonito. No queda muy bonita esa puerta de cuatro, pero bien. Está conectada. Bien, ahora lo que vamos a hacer es poner un testigo. De nivel lógico. Vamos a ponerlo hacia el sur. Y lo tenemos aquí. Perfecto. Y aquí. De acuerdo. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Pues la función que hemos implementado con esta tabla de verdad. ¿Podemos comprobarla? Sí. Tenemos 0, 0, 0, los tres 0. Primera línea. La función, como veis, es 0. Si ahora cogemos la mano y vamos cambiando los valores, por ejemplo, ponemos la combinación 1, efectivamente se activa. ¿Por qué se activa? Pues os fijáis que esta puerta AND tiene todos A1, que era el primer término que hemos implementado, y por lo tanto saca un 1 a la salida y fuerza la puerta OR. Acordaos que la puerta OR con un 1, la salida es 1 y la fuerza A1. Bien. Ahora vamos a poner la segunda combinación. La segunda es 0, 1, 0. Que como veis sería esta línea de aquí. Y ahora resulta que esta segunda puerta AND tiene, en este caso, todos los niveles A1. Este 1 fuerza la puerta OR A1 y también tenemos la función que se cumple. Si ahora vamos a la siguiente línea, vemos que no hay ninguna puerta AI en la que tenga tres entradas, A1, y por lo tanto aparecerán las cuatro salidas en 0 y la función es 0 como debe ser. Bien. Vamos con la siguiente línea. La siguiente línea es la 4, en la que actúa la tercera, empezando por arriba, la tercera puerta AND. Tiene los tres valores en 1. Este 1 fuerza la puerta OR A1 y obtenemos un 1 en la función. Si nos desplazamos al 5, comprobaremos que ninguna puerta se activa. Si nos vamos hacia el 6, veremos que tampoco se activa ninguna puerta AND. No hay ninguna combinación que nos proporcione un 1 en alguna de las salidas y, por lo tanto, la función será 0. Y, finalmente, si ponemos los tres, esta última puerta tiene los tres niveles en 1. Forzará a 1 la salida y la puerta OR será un 1, como pretendíamos. Bien. Hemos visto cómo resolver esta tabla de verdad y cómo implementarla con un circuito. Bien. Aquí dejamos esta parte del videotutorial y en la siguiente veremos una forma muy cómoda de comprobar si efectivamente hemos realizado bien la tabla de la verdad. Bien. Gracias por ver el video.